a ver papuchos y más muchas mis amigos como estamos todos yo soy alancito por si no me conocen y vamos a hablar de mínimo que ha pasado con limón la verdad que no ha pasado mucho pero hace unos días la estaban papeando aunque hoy en día ya no pues ya no es algo extraordinario la verdad porque lo veo muy fácil creo que te lo voy a poner de título mismo es muy papeable ya el 30 de septiembre ella dijo adiós no me voy a matar ni nada es una despedida feliz no flash en jajaja según ella ya no pues ya no iba a estar como que dice muy activa no digamos pero si lo vemos uno que otro tuit esto fue en septiembre esconde los todavía sigue pensando la gente que puede estar con de los o algo haya pasado entre ellos que se yo yo ahí pues me abstengo no no sé qué decir puede que sí puede que no porque grande los tiene pareja pero igual pues no yo no sé sus estilos de vida que se yo ya vamos a esto esta es una joya la verdad que sí fue una papel muy buena hace meses dejé de hacer stream y hay gente que sigue rompiendo las bolas y hablando de mi hija jaja supere me parecen mis ex y el emoji lloroso no y lo vemos por acá por cierto aquí encontré un comentario de un pasa poniendo un huevo yo no sé si lo habrá puesto para despistar no sea como para que la gente ya vea allá ya está poniendo un huevo y ninguno tiene nada que ver con un huevo que yo sepa entonces sí sería sí sería acorde a lo que explicó de que una persona pues este recién estaría saliendo del cascar del cascarón porque es una persona inexperta aprendiz novata o le falta cancha puse el emoticono de un huevo otra vez no algún paso no te metas con el físico de ninguno pues aquí yo creo que no estaría como metido con el físico de ninguno pero yo no sé si le ha puesto por esa intencionalidad de despistar o porque en verdad es que lo estaba pensando así lo mismo con incos que no sé ya bueno la cosa es que ella pone pues no este tweet papeadas cabronas fácil papearla este mal que le encontramos le encontramos donde diablos está por la puta madre pero vamos a buscar la calle porque es el primer comentario que encontramos y hay gente que sigue rompiendo las bolas y hablando de mi hija super me parecen mis ex tú es el menor de edad o el manager que está foco no estoy hablando de voz el pelotudo que ni se informa y repite cosas que no son verdad para rascar lines quieren que les diga yo pienso yo pienso que fue una buena sasca esto lo vamos a ver después y vamos por aquí pues no fácil papearla la cita y él pone con mentiras cualquiera papea bro eso es lo que dice a este novios otra vez ya en los comentarios serían los comentarios y comentarios comentarios papear este ratio mentiras si hay hasta evidencias de tu estafa de mierda de tu manager y tú tan necesitada de atención estás ningún que vienes a chillarle a una cuenta que sólo la contenida va a ser gente sin neuronas como tú a ver tiene derecho a defenderse si es que están hablando de ella podríamos ver hasta los estados no porque la verdad yo si me reí si me reí con el que está se dio la mitad humana alias la pambisita habló la tipa que mintió de que su ex la así eso también fue feo y pensar o sea nos ponemos a pensar si ha sido capaz de mentir en eso que otras cosas que otras cosas no habrá hecho pues por conveniencia por ejemplo ustedes que qué es lo que piensa en el respecto de eso es su más reciente alianza con la buena alianza no sería porque pues no no es que estén trabajando juntos solamente en esa ocasión esa colaboración no que ya está obviamente armado ya lo sabía ella le había avisado de los obviamente y que los vean riéndose los dos después de que dalas prácticamente la volvió se podría decir como que la volvió pues bueno con todas esas con todo eso con la que le expuso pues todo el mundo se le fue encima a nimu nimu no sabía qué hacer estaba metiendo su cabeza su cabeza por por el hueco así como si fuese avestruz supongo que fue la única salida que halló que sé que sé en serio con mentiras te fuiste a andorra y fuiste cuerno hay ninguno sabes que no son mentiras claro te arde que te papea cartas no es que si la gente le dice que le da la razón ánimo estarían no dándole la razón a dalas la gente que pues apoyar a las por ejemplo primero usted tiene la foto de alas creo que es muy obvio que es pambisito además que le he visto por ahí comentando el nivel de algo que tiene esta mujer es increíble lo peor es que hay mucha peña que dice esto y apoya varios extremos asquerosos y repudente que les da igual si abusan o estafan genuinamente la gente lo has visto criticar a germán oa costo sí pues los han criticado bastante otra cosa es que hayan recibido en sí el apoyo pues de iba y alguna u otra forma bueno vamos a este este fue el 2 de diciembre sin duda el rewind de este año será el más largo a diferencia de los anteriores contará una historia de inicio a fin pero van a seguir ignorando a la gente que no está en la élite porque si es así propongo que lo llamen élite rewind en vez de rewind hispano a ver este comentario en sí pues es una es un cuestionamiento que no nada más lo viste en ella si no le he visto en otras personas en otras personas incluso porque darás no estoy seguro no estoy seguro pero creo recordar que javi también como quien dice tiene el mismo cuestionamiento de que es de que estaba excluido ese ese grupo pues no que participen en el rewind hispano prácticamente los bien que los bienquerismos o los que tienen todos buena relación y no meten pues gente nueva no por así decirlo no más que todo es un rewind pues este de españoles más más central españoles pues no no digo que no entre latinos y que entran pero sería menos no quizá también por temas de viajes entre otras cositas ya sabes rywain hispanoy 23 ya duerme un rato wii wo miren la pensó las comunidades pequeñas no ni mo no suenas inteligente diciendo eso tú eras de la élite pero te echaron pues si no porque ni me ninguno los regones me pareció que salió con su avatar antiguo que huevos para pedir estar en el rumbo rewind de este año después de tus cagadas y salir a arrastrarte como el psicópata de dalas para poder limpiar tu imagen yo también pienso que pues se relaciona con dar para limpiar su imagen porque o sea cambiar de parecer de que cosco es dar a que luego diga en mi opinión personal en mi opinión personal en mi opinión personal coco si es un abusado huevos huevos lo dejamos aquí muchachones no llegamos a los ocho minutos a ver qué más cosas que más cositas podemos ver se le dio mucha famita por ser amigo de sólo a hasta esto por dinero es un empresario fracasado que asco que la cosa más bonita la comunidad le lleve un random o quiera dinero porque no están diciendo por éste alemolo mejor vamos a ver los citados que le hacen ánimo díganle ánimo que le perdono todo la verdad también he visto esos menos que yo te perdono ni humor uno por uno sobre todo esos pambisitos pues no esté a ella tener una buena relación con dalas automáticamente muchos ya perdonan ánimo hay también porque pues bastante bastante le dan su aprobación por sus por sus atributos por sus pechos pues no porque hay menos de eso tal cual cuánto me dan a que van a adaptar la velada a representar la victoria de cosco y no se refiere sino y no hacer referencia a sucesos tan grandes como la funa ahora y pienso que un rey way debería meterse de todo sea sea algo favorable o desfavorable para ti exactamente la funa de auron y billín fue algo bien 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 llamativo no que prácticamente todos se enteraron también lo del chocas pero haberlo hecho que es así este año no me acuerdo bien no acuerdo pero seguro pero yo no lo he visto tampoco en un rey way no recuerdo haber visto la funa de chocas por la de cat y vipi o sea solamente pone las cosas bonitas por así decirlo no las cosas bien que eran las cosas que son family friendly y pues a mí yo pienso que debería entrar de todo aclaro que las marcas ya no van a querer trabajar contigo así es que pones cosas que cosas pues te polémicas no pero no está siendo auténtico porque antes sí que se ponía la más relevante de nimo fue y también no te preocupes ni me estoy seguro que en el rey way hispano pondrán las mejores cosas que has hecho en el año como decir que cosco escar para después llorar porque te están cancelando y muchas más funas seguro saldo algo digno de poner en el rey way mi amiga la menos salida porque ya no tiene relevancia bueno sigue tenido relevancia pero a modo negativo vamos a ponerle sí la gente no perdona no pues ahora la heroína del pueblo pero si tú estabas en la élite ahora ahorita ya andas ardida porque te votaron por errores que cometiste y difícilmente te van a aceptar de vuelta es que difícilmente le van a aceptar pero a ver según según lo que yo tengo lo que yo público criticando a cosco y cosco es muy amigo de ibai y ellos están pues como que dice amarrados amarrados por el amiguismo el interés que se yo y luego vemos ánimo aliándose o por lo menos simpatizando con dalas pues ya no la van a aceptar en sí las cosas como son bueno lo dejamos aquí muchachos espero que les haya gustado el vídeo si nada más que decir es que señalamiento y termina gran agrega de porras a la nivel del sistema nos queremos todo no es el amor siempre